La Alcaldía de Managua inauguró el revestimiento de más de 100 metros lineales con concreto hidráulico del cauce en el barrio Domitila Lugo, donde también se pusieron gaviones para garantizar la seguridad de las familias. Esto va a evitar la erosión de las laderas del cauce, evitando el peligro que caiga un niño, que peligrando a la familia, nosotros hicimos esta obra. Pero además, antes de revestir el cauce, nosotros hicimos obra desde hace tres años, venimos trabajando en el barrio Santa Clara, que queda aquí a la orilla, haciendo obras menores, como llevando lo que es el drenaje, depiando el drenaje que había de Aguas Negras del barrio hacia este cauce. Las familias del barrio Domitila Lugo agradecen al gobierno por el impacto que tiene para todos la ejecución e inauguración de este proyecto que mejora sus condiciones de vida. Antes era mucha basura, muchos zancudos, inundación, las casitas corrían peligro, ahora están más seguras. Corríamos peligro porque había veces que se, demasiado, pues era muy abundante la corriente, y bueno, antes no teníamos puente, entonces teníamos que bajar ese cauce y cruzar hacia el otro sector, incluso hasta para ir al colegio, los niños, había que cruzarse, pues se hizo primeramente pues con el gobierno, se hizo, se puso el puente, y posteriormente pues iniciaron con el trabajo de la construcción del cauce. La inauguración de este proyecto del revestimiento del cauce en el barrio Domitila Lugo, se realizó en celebración a los logros alcanzados por el gobierno a 40 años de la revolución popular sandinista. Nelson Hurtado, Multinoticias. Gracias. Gracias. Gracias.